Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Aquí comienza Crece desde el pie, un programa de apoyo al fútbol infantil, una realización del Club Atlético Juventud, la Dirección de Deportes de la Comuna Canaria y la Liga Regional de Baby Football. Crece desde el pie, con esa magia que solo los niños pueden darle al deporte para apoyarlos en su crecimiento. Crece desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Canal 11. Estamos iniciando un nuevo programa de Crece desde el pie. Esta idea que pone en práctica a través de su Departamento de Comunicaciones, el Club Atlético Juventud, con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Comuna Canaria, con la participación y el apoyo también de la Liga Regional de Baby Football y de todas las instituciones de Baby Football de la zona. Son muchas, las cuales mandamos un abrazo grande y el agradecimiento por todo el material que nos están haciendo llegar y por la información que nos hacen llegar también, que hacen que nuestra tarea sea un tanto más fácil. El hecho de que los chicos hagan deporte, estudien y se formen como personas, es realmente nuestro objetivo. Los que puedan llegar a ser grandes futbolistas, mejor. Pero los que no, que sean hombres de provecho y que sean gente útil para la sociedad. Eso se logra haciendo deporte de buena manera, se logra también estudiando y cultivando los valores, tanto familiares en nuestra casa como educacionales en los colegios y las escuelas. Para eso es que tenemos este programa en el aire a través de Canal 11. ¿Qué les parece si comenzamos ya con las imágenes de los verdaderos protagonistas? Club Juventud es de primera. El Club Atlético Juventud de las Piedras representa a nuestro departamento de Canelones en la primera divisional A del fútbol uruguayo. Juventud, más de 500 jóvenes deportistas en diferentes disciplinas, básquet, handball y fútbol, abre sus puertas a las instituciones de fútbol y fútbol infantil de todo Canelones. Consulte por convenios de apoyo institucional, busca potenciar y promover este deporte en el departamento. Llame al teléfono 2364-4477 o contáctese a través de la web www.clubjuventud.org al email clubjuventud.org También los esperamos en nuestra sede social en La Valleja 584, Las Piedras Canelones. Aprende a jugar y practica básquetbol en el Club Atlético Juventud. Informate en nuestra sede, de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 o por el teléfono 2364-4477. Hacete socio de juventud. Un club, una ciudad. Por el corazón, porque todos en las piedras, porque es todo Canelones, aquí estamos junto a vos. Un club, una ciudad. Intelecable, La Paz, Las Piedras, Canal 11 y por Adinet TV para todo el mundo. Un club, una ciudad. Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud. Aprende a jugar y practica handball en el Club Atlético Juventud. Informate en nuestra sede, de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas o por el teléfono 2364-4477. Hacete socio de juventud. Un club, una ciudad. Todos en las piedras, porque todos en las piedras, aquí estamos junto a vos. Si estás atrasado en la cuota social, pagando los dos últimos meses, te pones al día. Si tenés tarjeta de crédito, solo pagás la cuota del mes en curso. Y todos los meses, se te debita automáticamente tu estado de cuenta. Aprovecha esta oportunidad para mantener tu caridad de socio y apoyar al club. Por informes, llamar al 2364-4477. O concurrir a nuestra sede, en la palleja 584. ¡Vamos! 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 Muchísimas 3 5 5 6 0 9 7 Y la pibetá te trae de firme y tu sonrisa Y la cara me saca Se hace que te disfruto, marito, mi amigo Pa' no te duermo, pa' que es que tú me tienes que esperar Muñeco con la cabeza rota como el mojero Pero esta noche va a ser mío Y tu borrachillo encendío Tu cuerpo en el cine no me cago Uy, yo me muerto censuró Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo, ma' y me arrebata Me tiene loco Tu cuerpo, ma' y me arrebata Me tiene loco Sigue este momento que me tiene mal Sigue con el viaje que me tiene high Me tiene loco que a mí me pone a vacilar Esa química rompe a la usadora Rónde el piscis que se joda Pégate a mí que contigo yo me voy a toa Te voy a hacer un cuento que no haya demora Que yo siento que reviento, siento que explotó Si tú me tocas Oh, 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 oh Tu cuerpo me arrebata, bebé Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y te lo quiero hacer una y otra vez Oh, 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 oh Y se lo he hecho, wey Es que tu cuerpo me arrebata, bebé Oh, 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 oh Y te lo quiero hacer una y otra vez Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo Me vuelve loco Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo Me tiene loco Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo Me vuelve loco Y me vuelve loco a la gente Porque me gusta en la calle Soy un hombre de suerte Y me quiero hacer tantas cosas Y lo que me dure la nota Tu cuerpo Me promocas Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo me arrebata, bebé Oh, 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 oh Tu cuerpo me arrebata, bebé Oh, 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 oh Y te lo quiero hacer una y otra vez Oh, 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 oh Tu cuerpo me arrebata, bebé Oh, 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 oh Y te lo quiero hacer una y otra vez La llevo a la disco y le voy a hacer La juego en el carro y le voy a hacer Aunque quiera que la pillen y le voy a hacer Aún como conmigo yo y le voy a hacer La llevo a la disco y le voy a hacer La juego en el carro y le voy a hacer Aunque quiera que la pillen y le voy a hacer Aún como conmigo yo y le voy a hacer Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo Me vuelve loco Tu cuerpo, ma' y me arrebata Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo, ma, y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco This is the remix Estamos partiendo Aquí el río oficial J. King Man Toca Rey Maximela DJ Yo 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 So Los que no reforcen, los que vienen caídos, más que mi actriz, tú lo sabes, y se animan directamente desde la familia de paros, hermano. Oye, traicionero, a mí no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, ahora solo te quedó mi canción. Y diga que yo sigo vivo dándole castigo a todas las nenas que quieran estar conmigo, tú sigues y yo sigo olvidando el destino, aquel que un día te puso en mi camino. Oye, traicionero, a mí no me vengas pidiendo perdón, después de haberme roto el corazón, después de haberme roto el corazón, después de haberme roto el corazón, después de haberme roto el corazón. Todo el mundo sabe que te gusta el reggaetón, la salud de esta noche se llama Benito, pero no, ya no quiero bailarlo contigo, tengo a otra gata que quiere gozarlo conmigo. No quiero verte, no quiero tocarte, y ya ni ya no afino ponen el ritmo en tu parte, no quiero verte, no quiero tocarte, díselo a Ima Mende, esto ya no lo veas. ¡Suscríbete! 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 los intestinos si quieres mañana te llamo y repetimos y con aceite corporal nena todo se resbala y tu sacas tu estilo de tigresa de bengala ya nada te para destrozas mi cama hoy me gustas nena ya veremos mañana y es que esa gente tiene que ser mi gambina la veo por la calle adoro como camina quiero lamer sus dos quiero esnipar su purpurina ella es mi adicción ella es mi cocaína es que esa gente tiene que ser mi gambina la veo por la calle adoro como camina quiero lamer sus dos quiero esnipar su purpurina ella es mi adicción ella es mi cocaína no ¡Abrante! ¡Abrante! ¡Ros mới! ¡Mructure! ¡You'll better meet ... Baila morena... Dice... Baila moreno, baila moreno Baila moreno, que no, que no juego Moreno, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, bote, acerta las automáticas Necesito verlo, papi, quiere mi nave vaciar Baila moreno, que no ponen mis tus pies Baila moreno, que no escucho tus sueños y dale Bate, trompia, te conbaja, no me mande Estás buscando que esta nena tan curada Y de tu sabe, dale, tú dale Baila moreno, te va bien, bote Dale moreno, que no, que no, que no, que no Que no te arroba el piso a plato Dale, bambino, baila por vos Baila moreno, que no, que no, que no, que no, que no Bote, acerta las automáticas Necesito verlo, papi, quiere mi nave vaciar Baila moreno, baila moreno Estás buscando que esta nena de muerda en los peces Baila moreno, baila moreno Dale moreno, que no, que no, que no, que no Baila moreno, baila moreno Club Juventud es de primera El Club Atlético Juventud de las Piedras representa a nuestro departamento de Canelones en la primera divisional A del fútbol uruguayo Juventud, más de 500 jóvenes deportistas en diferentes disciplinas básquet, handball y fútbol abre sus puertas a las instituciones de fútbol y fútbol infantil de todo Canelones Consulte por convenios de apoyo institucional busca potenciar y promover este deporte en el departamento Llame al teléfono 2364-4477 o contáctese a través de la web www.clubjuventud.org al email clubjuventud arroba clubjuventud.org También los esperamos en nuestra sede social en la valleja 584 Las Piedras Canelones Aprende a jugar y practica básquetbol en el Club Atlético Juventud Informate en nuestra sede de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 o por el teléfono 2364-4477 Acete socio de juventud Un Club, Una Ciudad Un Club, Una Ciudad Intelecable, La Paz, Las Piedras Canal 11 y por Adinet TV para todo el mundo Un Club, Una Ciudad Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud Aprende a jugar y practica handball en el Club Atlético Juventud Informate en nuestra sede de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas o por el teléfono 2364-4477 Acete socio de juventud Un Club, Una Ciudad Porque todos en las piedras Porque todos en las piedras Aquí estamos junto a vos Si estás atrasado en la cuota social pagando los dos últimos meses te pones al día Si tenés tarjeta de crédito solo pagás la cuota del mes en curso y todos los meses se te debita automáticamente tu estado de cuenta Aprovecha esta oportunidad para mantener tu caridad de socio y apoyar al club Por informes Llamar al 2364-4477 o concurrir a nuestra sede en La Palleja 584 ¡Suscríbete! 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 Ella es la reina del terreno, oh, oh, oh Ella tiene su caberita, todo el amor Sigo viviendo la vida y a nada le importa Solo quiere bailar hasta que salga el sol Que termine la fiesta, ella no lo soporta Solo quiere beber una noche La morena mueve tu cadera, con este ritmo tu cuerpo me lleva Quiere tenerte conmigo, besarte en la espalda, mi niña, toda la noche entera Eres la reina sin duda, sirena, tu movimiento cualquiera se vera Baja muy lento, te toco, te miro, te toca, tu pelo, tu reina me quedo Bailándote, tocándote, tu cuerpo Bailándote, tocándote, bailándote Bailándote, tocándote, bailándote, bailándote Yo te lo dije Que te lo ibas a bailar Dj Nes Dj Rascobos David Márquez Llegó el verano Esto se queda acá Chile España Ellos me arruinan en Perú SpanishUrbanMusic.com Desde el sur Manuel Dos Santos Cantándola a todas las mujeres de España Lola Javier de Quilada En la pista La conexión del sur Esta noche no se para Esta noche no se duerme Esta noche serás mía Dame tu cariño Lola Esta noche no se para Esta noche no se duerme Esta noche serás mía Dame tu cariño Lola La canción va dedicada a todas esas latinas de España Esa Lola Ella es Lola Con tus amigas todo lo revoluciona Por su cariño Por su cariño te perderás en su atoa Dueña del ritmo de tu corazón Señora Llegó la hora De rojo viste la pasión agudadora Sangre caliente Sangre caliente Pie de calzo Luna rota Su cuerpo en música Guitarra Amba Agudadora Mi noche Lola Esta noche no se para Esta noche no se duerme Esta noche serás mía Dame tu cariño Lola Esta noche no se para Esta noche no se duerme Esta noche serás mía Dame tu cariño Lola Uno, dos, tres, cuatro Cuando yo te miro siempre digo Olé Que guapa guapa Pensando en su beso Y abrazo me clava Ella me asesina explosiva Que cualquier hombre domina No sé si ella es más loca o salvaje Imagina de verla sin traje Usa un camuflaje en el Amazonas Yo soy la presa de San Leona Quiero hacerle sentir Lo que ella me hizo sentir Como el movimiento de los cuerpos La magia vuelve a existir Mi corazón a la ti Ya que no vivo sin ti Voy a decir que te quiero Que yo no muero por ti La tentación activa y positiva Me da la sensación Que aquí no sale viva Yo la amo con pasión Porque ella me motiva Que se trata de infección La niña de mi vida Esta noche no se para Esta noche no se duerme Esta noche serás mía Dame tu cariño Lola Un metueso pa'lante, 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 pa'lante Ven pa'lca, mamá Que te voy a dar Esa pasión latina que gozo Es que tu cuerpo lleva mi nombre Baila sin parar Que esto empieza ya Lo que tú sientes es pura condena Vámonos pa' arriba ahora Ella tiene un corazón, una aventura En el que sin mi alma fracasa Reconozco que no muero Yo soy tu y te considero Que la quiero y que de ella Tengo un cien en el que merece Pero Ella Camina sola por el centro A la ciudad Tu belleza que te llega Un navidad Voy con el coche Y tres amigas pa' bailar Porque ella es Lola Y tres amigas pa' bailar Always looking down Always looking down In all I see Painty faces Through the places I can reach You know that I could yield somebody You know that I could yield somebody ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!